Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Ahora sí todos juntos, vamos a Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, luna llena Corazón, luna llena Corazón, luna llena, canción de amor El sol se ha levantado por delante y el mar no está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Todos juntos, vamos a Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, maricón Corazón, luna llena, canción de amor 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 Buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes, bailemos, two, a three, a four. Disculpa amor, si te sigue aquí, siéntame un cañón, escúchame, disculpa amor, si con engaños ves, que te hice yo venir, a que escucharas mi vieja, estoy llorando por tu amor, estoy llorando. No me interesan los demás, que están mirando, fue por orgullo y vanidad, que nos dejamos, pero en el fondo nuestro amor, está triunfando. Disculpa amor, si con engaños ves, que te hice yo venir, a que escucharas mi vieja, estoy llorando por tu amor, estoy llorando. No me interesan los demás, que están mirando, fue por orgullo y vanidad, que nos dejamos, pero en el fondo nuestro amor, está triunfando. No me interesan los demás, que están mirando, fue por orgullo y vanidad, que nos dejamos, pero en el fondo nuestro amor, está triunfando. No me interesan los demás, que están mirando, estoy llorando por tu amor. Blanca y radiante, va la novia, le sigue atrás, un novio amante, y que al unir sus corazones, Van a morir mis ilusiones Antelante está llorando Todos dirán que es de alegría Dentro de su alma está gritando Ave María Vivirá también al decir que sí Y al besar de una cruz Venirá perdón Yo sé que olvidar nunca podría Que era yo, no aquel a quien quería Antelante está llorando Todos dirán que es de alegría Dentro de su alma está gritando Ave María Yo sé que olvidar nunca podría Que era yo, no aquel a quien quería Antelante está llorando Todos dirán que es de alegría Dentro de su alma está gritando Ave María Ave María Ave María El ave María como ustedes la conocen La canción se llama La Novia Visiten las páginas Jaime Espinosa Y los fugitivos Y cantemos esto 1, 2, 3, 4 La vi por última vez Aquella tarde Cuando me alegra Tengo un poco menos alejada Y mi pobre corazón Del angélico y cobarde A contemplar su rostro Callada Siento frío Y es el frío de la ausencia Siento miedo Siento miedo Miedo del orgullo Que peinitaba en mi cuerpo su presencia Y sentirme entre ella confundido A Dios le dije Estrechándole en mis brazos Adiós Adiós Que peinitaba en mi cuerpo su presencia Y sentirme entre ella confundido A Dios le dije Estrechándole en mis brazos Adiós Adiós Reír ella por el camión De la vida incierta Dejando mi corazón Te voy a hacer Para que lo guardes Con un cariño incierto En el cofre encefálico, viviendo tu recuerdo Y te regreso, espero no haya muerto Siento frío, y es el trío de la ausencia Siento miedo, miedo del olvido Pero llévame ya tu recuerdo, es mi bien, si para ti yo muerto Regresaré a brindarme con tu cuerpo, mi bien, a ti Pero llévame ya tu recuerdo, es mi bien, si para ti yo muerto A más feliz que te llaman en mis brazos, adiós, adiós A más feliz que te llaman en mis brazos, adiós, 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 adiós Que bonito público, gracias y que bonito aplaude Claro que sí La loca ¿Quieren la loca de una vez? Vamos a cambiarle aquí, mi hijo, al pianito Porque nos están pidiendo la loca de una vez Vamos, claro que sí, vamos a complacer a todo este hermoso público Tenemos, tenemos unos compromisos que atender Así es que nos vamos a ir un poquito temprano Pero saben qué, vamos a complacerles con la canción La canción hermosa que unió tantos países Con ustedes La loca 1, 2, 3, 4 Y, 2, 3 Y, 2, 3, 4 Esto fue Solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes teñidas al sol En sus miradas amor, en su respuesta sí Y para su hogar, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y decía, tuvimos que vivir Todos juntos, vamos ahí Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven Ella dijo, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estoy loca Pero fue por amor Un grito de mi hermosa gente En un hospital, en un banco el sol se le puede ver Sonreí, consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir aquel que se marchó Y se llevó con él su corazón No vendrá Y no esperan sus nubes al sol En ese momento de ayer Tan solo fue la de dos En ese mundo que Triunfa el amor